¡Wooow! Porque lo hacen bien Hacedme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Si os interesa ahora tendréis un descuento de 5€ en el pase impecable de las pruebas de Osiris Link en la descripción Soy DualGamer y aquí os traigo un pequeño vídeo explicándoos lo que recomiendo Para completar el sector perdido de leyenda o dificultad maestra Ahí ya depende básicamente vuestro nivel de poder, ¿vale? Porque voy a recomendar lo mismo Llamado Revelación K1, ¿vale? En la Luna Este de entre todos los sectores perdidos de la Luna no creo que sea el más sencillo El más sencillo sería ese que os dije ayer, ¿vale? Que podéis completar en 7 minutos, el de cuarteles K1 me parece que es el más fácil de la Luna De cualquier modo, si es el que os puede dar el exótico que estáis farmeando, pues a por ello Entonces, como veis, cargo la ametralladora Serafin Me parece de lo más importante que traigo porque como habréis visto en el build Podréis pausar si queréis ver las ventajas y eso No quiero alargar mucho el vídeo Pero sí podéis pausar y ver que tengo varios mods de células del Estratega, ¿vale? Y las genero con esa ametralladora Veréis, y por si no lo sabéis, generáis esas células cada 3 o 4 bajas Si no antes, ¿vale? Para que os hagáis una idea Y hay varias ocasiones en las que prefiero usar la ametralladora para bajar a 3 o 4 enemigos Y explotar una célula de esas y limpiar toda la sala Que ir matándolos con cualquier otra cosa, ¿no? Aunque esté ahorrando munición También traigo varios mods para conseguir munición de ametralladora Porque veréis que le saco mucho partido a las células del Estratega en este caso En este caso, porque había imparables y me tuve que poner cañón de mano Y bueno, me puse el francotirador con antibarrera, como veis, para los antibarrera Me fue muy bien, la verdad Y también para bajar a los ogros y en general para todo el francotirador Con el antibarrera, me parece de los mejores mods de esta temporada Y luego, como veis, también traía el cañón de mano Que lo traía más que nada para pagar a los ogros La verdad es que no lo usé mucho más que para eso Porque como además no paraba de generar munición pesada Casi no lo necesitaba más que para eso Y luego, en cuanto a subclase, traje Stasis Para hacer las cosas algo más sencillas, depende de qué partes Hay veces que prefiero congelar el enemigo, ¿vale? En lugar de stunearlo, depende de qué otra cosa, ¿vale? Jugar un poco con las granadas para cambiar el mapa Que aprovechar, por ejemplo, las flechas y la invisibilidad o alguna otra cosa Eso depende para cómo os guste jugar Si jugáis un cazador, recomendaría o la de subclase Fénix, ¿vale? Para aprovecharla al congelar y cubrirte con las granadas y demás O si no, la que te hace invisible, de vacío, ¿vale? Esas serían las que más recomiendo Aunque podéis traer lo que queráis También podéis llevar la solar con un pistolero, como gustéis, ¿no? Pero esas son mis recomendaciones Al margen de eso, en cuanto a builds, no hay mucho más que tenga que decir Eso me fue muy bien, ¿vale? Podéis jugar quizás con otros armas de los mismos arquetipos Cambiar algunos otros mods de las células de la estratega Si no os gustan los que traigo yo, lo que sea Alcance global lo veo muy necesario Si queréis limpiar bien la sala Pero al margen de eso, en cuanto a builds, está ready Si lleváis titán, recomendaría O, bueno, incluso la nueva De hielo, ¿vale? Es decir, la nueva de stasis, no me venía la palabra Os puede ir bien, ¿vale? Si no, la solar o incluso la La del escudo, de vacío, ¿vale? También os puede ir bien, eso ya, pues un poco Como vayáis a utilizar la subclase también Porque si no vas a aprovecharla, tampoco Ya sabes lo que quiero decir Y luego para hechicero, pues fácil Ya sabes que soy main hechicero Aunque hace tiempo que no me veáis con él Y recomendaría la subclase de vacío de arriba ¿Vale? Si no, pues un pozo solar Eso ya un poco, pues como gustéis Dicho eso, esas son mis recomendaciones Es poco que el gameplay ya Lo explicará mucho mejor que yo Así que os voy a dejar con él, ¿vale? Espero que os sea de ayuda Que consigáis el exótico que estáis buscando Que tengáis un buen día Y que le digáis a vuestra madre que la queréis ¿Me oyes? ¿Vale? Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Os dejo con el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¿Vale? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!